Hablemos de motores José Quiroz José Quiroz, piloto de motocross siempre con el tradicional número 77 Correcto ¿Cuánto tiempo estuvo retirado el motocross? Vemos con José Quiroz renovado totalmente Sí, estuve 5 años fuera 5 años y ahorita tengo como año y medio más o menos de estar otra vez en el asunto José, ¿y cómo se viene preparando para este 2020? Para no decir un secreto con esta pandemia Pero sin duda alguna creo que hay que aprovechar el tiempo Sí, ahorita estamos ya enredados con el tema de restricciones Entonces a veces se complica entrenar Pero ahí estamos pulseándole Entonces por lo menos domingos Y tal vez un día entre semana que se pueda Entonces viene uno y anda un ratito ¿Metas para este 2021 que muy pronto se acerca? ¿Tiene proyectos? Sí, Dios primero Estamos preparándonos para correr nacional A ver cómo nos va ¿Cuánto tiempo está sacando durante la semana para prepararse? Sí, alrededor de... Sí, como le digo Es que bueno, por horas Sí, quién sabe Pero sí, por lo menos dos veces de entrenamiento Y andando en bici, digamos lo que pueda Seguir saliendo ¿El tipo de motocicleta que actualmente Josué aborda? Una KX 250F ¿Se siente bien en esa medida? Claro que sí ¿Siempre, normalmente, desde que empezó Ha usado ese tipo de motocicleta? Sí, bueno, ahora cuando volvió a comprar Tenía una 450 Y ya ahora bajé otra vez y compré 250 Perfecto, Josué Desearle mucha suerte Y que se siga preparando Y decirle a la gente también en casita Que se cuiden Claro Sí, que tengan las medidas necesarias Y que entrenen lo que puedan Y anden con cuidado Hablemos de motores Gracias Gracias